les recuerdo que esta sesión bueno está siendo grabada para fines este de consulta perfecto entonces vamos a continuar me voy a ir lento para que todos podamos avanzar de manera conjunta vamos a buscar en la barra de búsqueda que está aquí en la barra de tareas marco de esta manera y la que nos diga aplicación abrimos por favor ahí marco recordemos de que para que nos salga la pestaña de complementos debemos de entrar siempre por el programa marco si entramos a un word convencional no nos va a aparecer esa pestaña de complementos primeramente nos aparece esta advertencia de seguridad que dice que las macros se han deshabilitado vamos a habilitar el contenido y nos vamos ahora archivo y abrimos el documento en el que nos quedamos ayer que es el a2-3-10 lo podemos buscar cada quien lo posicionó en en su lugar de preferencia pero recordemos de que la ruta obligatoria es la que comienza desde marco guión bajo xml dentro de esa carpeta deben de haber dos carpetas bueno en este caso ya hay tres carpetas porque ya trabajamos ayer los documentos se crea una que es la de work pero donde tenemos nuestros documentos de trabajo es en cielo guión bajo marco y abrimos el a2 guión 3 guión 10 y si recordamos bueno ayer lo único que pudimos adelantar fue la marcación de parte del front ingresamos los datos de nuestra revista y automáticamente se marcaron varios elementos como lo son el doy el título de la sección el título los títulos tanto el original como el traducido de este artículo en particular los autores y las afiliaciones hasta ahí todos debemos de tener marcado si en algún momento este tienen alguna duda particular pueden este mandarle un un chat un mensaje a a marta que me está ayudando en resolver las dudas digamos que individuales o que quieran resolver de manera aparte por favor por favor mándenle un mensaje un mensaje a ella aquí voy a mostrarles que es lo que marcó automáticamente el programa identificó el doy dentro de unas etiquetas naranjas doy el doy les recuerdo que aunque tengamos nosotros la dirección completa de porque hay hay ocasiones en las que se posiciona la dirección completa el programa lo requiere que nada más se posicione desde el prefijo y el sufijo es decir desde la numeración dejar afuera este dejar afuera este las instrucciones de dirección web como aquí lo muestro únicamente está el número doy a continuación en la siguiente línea dice artículo original está dentro de la etiqueta talk title que es la etiqueta que nos identifica las secciones y aquí tenemos los dos títulos tanto el título original como el título traducido el título original no tiene atributos el segundo título si tiene atributos pero ahí hay algo este raro no sé si a todos nos salió si alguien pudiera comentarme este si nota algo raro y bueno en realidad aquí lo raro es que el valor del atributo idioma language es desconocido aquí en realidad debe de haber un valor en particular que es el el que identifique que nuestro título está en idioma inglés entonces a mí me salió un no a lo mejor algunos de ustedes les pudo haber ya puesto el idioma en nosotros para modificar nuestras etiquetas nos debemos de ir a complementos en la pestaña de complementos abrimos la marcación hasta su lado izquierdo está la pestañita que dice marcación 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 de té de cielo démosle ahí por favor y se nos va a desplegar se nos van a desplegar las líneas de etiquetas que nosotros vamos a utilizar en la línea de íconos después del monito a un lado hay un lápiz que si nosotros posicionamos el cursor nos comenta que es para editar los atributos esta es la función este icono es el que nosotros vamos a utilizar para editar los atributos de las etiquetas y no hacerlo de manera directa tenemos tenemos que posicionarnos dentro de la etiqueta digamos la etiqueta madre que queremos modificar en este sentido doc title doc title el que está dentro de que comparte con language unknown tenemos tenemos que posicionar el cursor dentro de la palabra doc title de esta manera tiene que estar parpadeando el cursor en alguna letra no importa que letra sea posicionen el cursor dentro de doc title y le dan al lapicito al momento de nosotros darle la función de lapicito nos va a abrir una ventana que nos va a a permitir modificar los atributos de esta etiqueta en language tenemos el idioma español y bueno debemos de elegir el idioma inglés que está inmediatamente después que el de español seleccionamos inglés y le damos ok y de esta manera acomoda de manera correcta el acrónimo que se utiliza para identificar el idioma inglés entonces tenemos el título en inglés dentro de las etiquetas dentro de la etiqueta doc title con el atributo language y el valor en y listo posteriormente vamos a continuar con los autores en este caso cada autor debe de tener su propia etiqueta autor y dentro de autor se debe de identificar como first name adriano muñoz barrera como surname y el superíndice uno debe de estar dentro de la etiqueta xref la etiqueta xref como les comenté ayer es una etiqueta que nos sirve para hacer los cruces de información dentro de nuestro artículo es decir cuando nosotros publiquemos este xml el superíndice uno va a estar resaltado como si fuera un hipervínculo si ustedes le dan click al 1 ya que esté publicado pues los va a mandar a la afiliación correcta en este caso para que nos envía la afiliación correcta tenemos que direccionar la id la identifica el identificador a la afiliación correcta es decir la 1 en este caso sería la aff1 y el siguiente autor debe de direccionarnos a la aff2 y si ustedes se dan cuenta en las afiliaciones de abajo las etiquetas norma se les acomodó automáticamente el id aff1 y aff2 recordemos de que si nosotros tenemos dudas de cuáles son los prefijos a usar nos podemos ir al manual de marcación dentro de cielo méxico el cual está traducido al español o también pueden consultar el que está en portugués en la red cielo y ahí en cómo usar el marco nos viene la lista de los prefijos y los elementos que este se relacionan digamos con los prefijos para acomodarlos de manera directa bueno en la sección de autores dentro de nuestro ejercicio ahí ya no hay nada que hacer ya los elementos están identificados de manera correcta son los únicos elementos que nos aparecen está ligado nada más el 1 y el 2 claro que sí pero como que le hace tanto propaganda abrupto ahora vamos a la afiliación 1 la afiliación 1 nos está diciendo que el autor 1 es rector de la universidad de cundinamarca y tiene un correo vamos a marcar los elementos que identifican al autor y a su afiliación tenemos que irnos a la segunda línea de etiquetas en la letra n recordemos que están acomodados de en orden alfabético de izquierda a derecha en la segunda línea de etiquetas buscamos norma y al lado de norma está una flecha que apunta hacia abajo para bajar de nivel démosle a la flecha hacia abajo es la flecha que está al lado derecho de norma descendemos su nivel y nos va a llevar a las subetiquetas que nosotros podemos utilizar dentro de norma porque no usamos norma porque norma ya se marcó de manera automática ya está marcada e identifica a las afiliaciones vamos a seleccionar universidad de cundinamarca y la vamos a marcar como org name en la segunda línea de etiquetas de esta manera vamos a identificar como institución principal la universidad de cundinamarca ahora vamos a seleccionar el correo para identificarlo con la etiqueta e-mail e-mail está al final de las subetiquetas en la segunda línea de etiquetas e-mail entonces aquí los únicos elementos que pudimos identificar fue la institución principal universidad de cundinamarca como org name y el correo con como e-mail ahora vamos a identificar las instituciones de la segunda afiliación de la misma manera aprovechando de que ya estamos dentro de las subetiquetas de norma af vamos a leer de que se trata docente investigador de tiempo completo del programa de administración de empresas de la universidad de cundinamarca bueno los programas normalmente nosotros no los tomamos como sub entidades de la institución son programas si tuviéramos a lo mejor alguna facultad alguna área algún departamento alguna unidad si la marcábamos como este una división organizacional de esta institución pero en este caso la única etiqueta que podemos utilizar al respecto es es la de org name para marcar universidad de cundinamarca universidad de cundinamarca la seleccionamos y le damos en org name org name en la segunda línea de etiquetas facatativa es un municipio tengo entendido de de colombia o es un un estado si alguien me pudiera comentar al respecto es un municipio gracias si los municipios no tienen aquí etiquetas este en particular así que vamos a descartar esta información no la marcamos simplemente la dejamos ahí sin etiquetas y colombia lo identificamos como país country 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 en la segunda línea de etiquetas y quedaría de esta manera colombia como country tenemos un correo seleccionamos el correo y lo marcamos como email en la segunda línea de etiquetas recordemos que estamos ahí email ahora ya tenemos todos los elementos marcados dentro de nuestras afiliaciones los que fueron posibles de de identificar este los superíndices se marcaron de manera automática si no les si a ustedes no les marco de manera automática el superíndice que identifica que vincula a los autores pues seleccionenlo y utilicen la etiqueta de label de label que está al comienzo de la segunda línea de etiquetas los superíndices deben de estar identificados como label ahora hasta aquí ya marcamos esta sección pero lo que hace falta recordemos es normalizar el nombre de la institución a nivel de metadatos entonces tenemos que editar la etiqueta de metadatos de norma así que posicionamos el cursor dentro de la palabra norma que es la etiqueta madre de esta sección ya que tenemos el cursor parpadeando dentro de la palabra norma démosle al lapicito en la línea de íconos recordemos el lapicito nos ayuda a editar los atributos de la de las etiquetas y nos va a desplegar una ventana de esta manera aquí ya identificó el id como aff1 lo cual es correcto pero en country nosotros debemos de identificar en esta primera afiliación que es una universidad que pertenece a colombia entonces abrimos la pestaña si ustedes le dan en el teclado a la letra c nos va a mandar a esa letra para que no tengan que buscar con las flechitas de manera manual el país y en la letra c está colombia seleccionamos colombia por favor en org name ya debe de estar posicionado posicionada la universidad de cundinamarca y posteriormente le damos a la pestaña de find de su lado derecho en esa ventana find para que se sincronice con la base de datos de cielo esta información le damos a aceptar a la ventana que nos surge y en resultados results abajo nos va a aparecer universidad de cundinamarca guión colombia seleccionamos esa información y le damos ok de esta manera nos va a agregar atributos a la etiqueta de norma como colombia en n country y nord name universidad de cundinamarca y country se o que es la abreviación o la abreviatura ISO para países ahora vamos a hacer el procedimiento que acabamos de hacer lo lo este lo vamos a hacer igual en la afiliación 2 por favor posicionamos el cursor dentro de norma que con el id de a 2 posicionamos el cursor en la letra en cualquier letra dentro de norma y le damos a lapicito nuevamente aquí ya nos va a aparecer la información completa el id debe decir AF2 en country colombia y en org universidad de cundinamarca vamos a darle find nuevamente para buscar esta información y sincronizarla con la base de datos le damos aceptar y en resultados nos debe de aparecer universidad de cundinamarca guión colombia seleccionamos esa información por favor y le damos en ok de esta manera nuestras dos afiliaciones ya deben de estar normalizadas este proceso de normalización de afiliaciones se debe de hacer con todos los documentos que tengan afiliación hay algunas instituciones que no van a aparecerles en las listas en esos casos vamos a descartar el la 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 normalización digamos en el sentido de que cuando no encuentre los resultados aquí voy a ponerles el ejemplo nos va a aparecer esta leyenda que dice no match found y no nos va este a aparecer alguna otra información o no nos va a aparecer el nombre de otra de otras instituciones que no corresponden con la nuestra en ese caso si le damos no match found nos va a pedir que si queremos reintentar la búsqueda le decimos que no y le damos ok de esta manera no se va a agregar información a nuestra información relevante a nuestra etiqueta de norma pero eso es nada más en los casos en las que la institución no esté dada de alta en la base de cielo por otro lado nosotros ya estamos identificando con esta etiqueta la institución principal entonces a nivel de metadatos lo que se va a identificar es lo que nosotros marquemos si Julio disculpa tengo una consulta si cuando cuando la persona que escribe actualmente no tiene una afiliación institucional pero pues obviamente el artículo es recibido es aceptado después de todo el proceso y obviamente fue publicado toca colocarle una afiliación se puede colocar de donde obtuvo el último título que es lo único que coloca esos autores normalmente no este no lo hacemos nosotros es recomendable que el autor se quede sin organización porque en realidad sería un investigador independiente que no pertenece que no no pertenece a ninguna organización en particular si si el investigador estuviera en ese momento estudiando en en cierta universidad si se coloca la organización pero si es independiente se deja sin marcación esa este esa afiliación excelente gracias gracias continuamos entonces con la siguiente sección que es la de los resúmenes aquí hasta este punto todavía no se termina nuestro front si la marcación de nuestro frente de nuestro front que terminaría en este caso hasta las fechas de recibido revisado y aceptado vamos a continuar con la marcación del resumen vamos a seleccionar la palabra resumen y también todo el resumen sin palabras clave hasta ahorita nada más la palabra resumen y el resumen y vamos a subirnos un nivel con la flechita hacia arriba en la segunda línea de etiquetas la única flechita que apunta hacia arriba démosle ahí por favor y nos va a regresar al nivel al primer nivel de las etiquetas les quiero comentar de que es difícil saber en qué nivel se encuentra uno si es que no tiene mucha práctica en el uso del markup entonces si ustedes le dan hasta la derecha para ver todas las etiquetas que tenemos del lado derecho si ustedes se dan cuenta ya no podemos subir más de nivel ya no hay flechitas hacia arriba entonces eso quiere decir que este es nuestro primer nivel por si se pierden pueden subirse todos los niveles identificar la la etiqueta en la que quieren marcar y a partir de ahí ya pueden descender a los demás niveles yo los voy a estar guiando pero por si les ocurre es un tip ahora como vamos a marcar esta información a un lado de xml body casi hasta el final una etiqueta antes en la segunda línea de etiquetas hay una etiqueta que se llama xml abstract de abstract xml abstract si posicionamos el cursor ahí nos dice que identifica un resumen con secciones en este caso pues no tiene secciones nuestro resumen pero esta es la etiqueta que nosotros utilizamos para marcar los resúmenes tengan secciones o no entonces le damos en xml abstract en la segunda línea de etiquetas casi al finalizar en su lado derecho y nos va a pedir el idioma en el que está este resumen el primer idioma está en español entonces seleccionamos español que está hasta arriba es la primera opción si ustedes si ustedes les apareció ahí inglés suban con la flechita de de la de navegación hasta arriba y le damos en español y le damos ok de esta manera nosotros como colocamos en negritas el título de esta sección lo va a identificar resumen como sec title el abstract xml abstract la etiqueta en rojito debe de tener el idioma es en español y marcan marca la la información que está dentro de esta sección con una etiqueta p de párrafo y termina la sección con diagonal xml abstract ahora vamos a seleccionar la sección de palabras clave en español comentando que les que les ocurre perdón creo que creo que no era para nosotros ok vamos a seleccionar la sección de palabras clave junto con todas las palabras clave la seleccionamos y ahora nos vamos a una etiqueta que se llama kwdgrp keyword group en la segunda línea de etiquetas casi por en medio pero la que tiene un asterisco al comienzo hay dos una sin asterisco y otra con asterisco vamos a darle a la que dice a la que tiene el asterisco por favor las etiquetas que tienen un asterisco van a identificar de manera automática los elementos que tiene sus secciones si nosotros queremos marcar de manera manual cada una de las partes en este caso si queremos marcar de manera manual el sec title es decir el título y las keywords una por una utilizamos la que está del lado derecho nosotros vamos a utilizar la que está con un asterisco keyword group con asterisco en la segunda línea de etiquetas y vamos a seleccionar el idioma español que en este caso ya está ahí y le damos ok se preguntarán bueno para qué quiero marcar de manera manual esta sección si se puede hacer de manera automática bueno porque hay veces en que las palabras clave se pueden combinar o pueden este marcarse de manera errónea entonces nosotros tendríamos que borrar las etiquetas las borramos con la función de botecito en la digamos que en la en la línea de íconos hay un botecito nos posicionamos como si la fuéramos editar el cursor dentro de la palabra de la etiqueta madre y le damos al botecito y la y eliminamos toda la la etiqueta porque recordemos de que hay que borrar tanto las etiquetas que abren como las que cierran si es parte de la función de marcación pero en este caso bueno ese nada más fue un ejemplo una indicación aquí me identificó de manera correcta todos los elementos de keyword group el keyword group engloba todas las palabras junto con la con el título sec title palabras clave educación keyword democracia keyword modelo educativo keyword y se acaba esa sección entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con la con el abstract en inglés abstract la palabra abstract la seleccionamos junto con todo su resumen únicamente el resumen nos vamos hasta el lado derecho de la segunda línea de etiquetas casi hasta el final recordemos utilizamos la etiqueta xml abstract le damos a xml abstract en este caso el idioma no es español sino es inglés entonces abrimos la pestaña y seleccionamos el idioma inglés la segunda opción y le damos ok de esta manera nos tiene que identificar el título de esta sección abstract con sec title y el párrafo dentro del abstract con las etiquetas de p ahora vamos a seleccionar las keywords la palabra keywords junto con todas las keywords y le damos en keyword group con asterisco recordemos que es con asterisco para que nos identifique de manera automática todas las palabras clave le damos ahí y ya tenemos ya tenemos ahí el idioma en inglés entonces le damos ok de esta manera keywords va a estar como sec title y cada una de las palabras clave debe de estar dentro de una etiqueta kwd que es la abreviatura de keyword hasta aquí hemos terminado esta sección de resúmenes y el último elemento que tenemos aquí es el del historial de recibido revisado y aceptado vamos a seleccionar toda esa información las tres fechas junto con las palabras de esta manera y vamos a buscar una etiqueta que se llama hist h hist está en la segunda línea de etiquetas casi a un lado más bien a un lado de keyword con asterisco de la que acabamos de usar pero es una etiqueta que se llama hist identifica el histórico del artículo le damos ahí y toda esa sección se va a englobar dentro de la etiqueta hist ahora tenemos que identificar cada una de esas etiquetas si nos vamos hasta el lado izquierdo están las subetiquetas que se derivaron de la etiqueta hist en la segunda línea de etiquetas si tenemos la fecha de recibido entonces esa fecha únicamente seleccionamos la fecha ahora sí 12 del 05 del 2019 y la marcamos con la etiqueta de received que es la primera dentro de la segunda línea de etiquetas received aquí en date ISO nada más tenemos que confirmar que en realidad está identificando bien la fecha la fecha va año mes y día de acuerdo a la norma de asentamiento ISO para fechas internacional entonces es 2019 05 12 dentro del campo de ISO y le damos ok tenemos la segunda fecha que es de revisado únicamente seleccionamos la fecha de revisado y le damos en la etiqueta revised que es la etiqueta que le sigue a received revised identifica la fecha de revisión del artículo en la segunda línea de etiquetas verificamos que nuestra fecha esté asentada de manera correcta 2019 08 30 y le damos ok y finalmente la última fecha es aceptado seleccionamos la fecha de aceptación únicamente la fecha y en la segunda línea de etiquetas está la penúltima etiqueta que dice acepte acept le damos en acept y debemos de tener 2019 09 20 le damos ok y son todas las fechas que podemos identificar hasta este momento ok entonces hasta aquí hemos terminado el front ya son todos los elementos identificables dentro de el front hasta receive vamos a salvar el documento por favor hay que irlo salvando periódicamente lo salvamos de manera convencional como guardamos cualquier otro documento en word con la función de guardar con el iconito de guardar y listo ahora qué es lo que va a seguir después de la marcación del front bueno ustedes dirán pues hay que marcar el cuerpo del del artículo bueno en este caso el orden no sería ese el orden para marcación de los documentos con referencias porque este documento ya tiene referencias es primero el front como lo hemos marcado hasta ahorita después son las referencias y hasta el último se marca el cuerpo del artículo ahorita les voy a explicar por qué vámonos hasta la sección de referencias al final de este documento tenemos una sección de referencias si la sección de referencias es la que contiene toda la la lista bibliográfica de las de la consulta que se hizo para llevar a cabo la investigación de este artículo en este caso nosotros nada más pusimos 10 referencias para marcar porque en realidad el artículo original tenía muchas más referencias pero para fines del ejercicio bueno nada más vamos a marcar 10 y creo que van a ser bastantes para ustedes ahorita que estamos comenzando con la marcación pero nos va a ayudar mucho a identificar todos los elementos de todas las referencias para que se den cuenta ustedes qué es lo que hay que identificar vamos a seleccionar toda la sección de referencias junto con la palabra referencias la que esté negritas y todas las referencias hasta antes de la etiqueta doc la etiqueta de doc no me la toquen por favor es la que cierra del documento en general la etiqueta doc que está en rosita que cierra esa no la seleccionamos únicamente hasta el punto final donde termina la última referencia bibliográfica y aquí bueno vamos a subirnos un nivel de la segunda línea de etiquetas la flechita hacia arriba de la segunda línea de etiquetas le damos ahí para que ya estemos dentro del primer nivel de nuestra de nuestra función de etiquetas dentro de nuestras líneas de etiquetas ahora en la primera línea de etiquetas es la primera línea de etiquetas hasta nos vamos un poco hacia la derecha en la letra r vamos a buscar la etiqueta que dice refs la etiqueta que dice refs está a un lado de quote entre quote y related en la primera línea de etiquetas ahorita estamos en la primera línea de etiquetas en la letra r buscamos refs y le damos a refs automáticamente nos va a hacer la marcación de toda esa sección identificando la sección como refs con la etiqueta azul agua el título de esta sección sec title referencias y posteriormente va a numerar y a identificar cada una de las referencias con un id en particular si nos damos cuenta cada una de las referencias está dentro de una etiqueta ref en rosa con el id correspondiente de manera consecutiva r1 r2 r3 r4 y así sucesivamente y el tipo de referencia que a todas las referencias las va a identificar como una monografía un book ya es cuestión de nosotros modificar esa información posteriormente porque no todas las referencias que se consultan son books son monografías pero esto lo vamos a hacer ya identificando cada uno de los elementos que está dentro de las referencias entonces vamos hasta el lado izquierdo se derivó se derivaron dos subetiquetas una que dice sec title y ref vamos a bajar otro nivel dentro de ref la flechita hacia abajo al lado de ref hay que darle ahí por favor para que nos despliegue todas las subetiquetas que es posible identificar dentro de ref ya ref ya no la utilizamos porque ya está utilizada está identificando cada una de las referencias y dentro de ref bueno tenemos una serie de subetiquetas que van a identificar todos los elementos que pueden contener estas referencias porque hacemos esto tenemos que identificar cada uno de los elementos porque de esta manera es como se va a hacer el cruce bibliométrico para generar los reportes dentro de las bases de datos y que sus documentos puedan ser visibles y recuperables así como los documentos a los que se están citando si entonces esta es la parte digamos que un poco más laboriosa del proceso de marcación el identificar los elementos y debemos de tener pues por lo menos nociones mínimas de identificación bibliográfica para saber qué elementos podemos identificar dentro de las referencias ahorita yo les voy a dar una pequeña guía con estos ejemplos que tenemos aquí sobre cómo identificar los elementos vamos a marcar el primer elemento de la primera referencia r1 es el autor si vamos a darle en bautista segales jj seleccionamos toda esa información bautista segales coma j.j punto seleccionamos esa información y la vamos a identificar con la etiqueta de autors con asterisco para para que nos lo haga de manera automática hay veces que funciona identifica bien tanto el apellido como el nombre pero si no nos lo identifica bien el programa de manera automática tendremos que hacerlo de manera manual yo acomodé estos autores para que nos lo hiciera de manera automática y no perder mucho tiempo ahorita vamos a seguir vamos a identificar con autors con asterisco en la segunda línea de etiquetas estamos autors con asterisco es la tercera etiqueta de izquierda a derecha le damos autors con asterisco y el rol lo dejamos en no definido porque si ustedes le dan a esa pestañita pues nos va a desplegar varias funciones o varios roles que podemos identificar en la etiqueta de autores pueden ser coordinadores inventores editores organizadores traductores si en este caso es un autor genérico no tiene un rol en particular lo dejamos como no definido y le damos ok bautista segales en este caso nos va a desplegar varias sub etiquetas dentro de autors si se dan cuenta el autor está englobado con una etiqueta p autor de personal autor es una autor personal cada uno de los autores debe de estar identificado dentro de p autor y el apellido bautista segalés está dentro de surname que identifica al apellido first name jj y cierran las etiquetas de p autors y de autors vamos a continuar con la marcación de la fecha la fecha vamos a seleccionar únicamente el número sin los paréntesis 2014 y vamos a identificarla con la etiqueta date date está en la segunda línea de etiquetas después de contract date date identifica la fecha de publicación de esta referencia date date y en la primera casilla date ISO únicamente nos va a aparecer el año ya que no tenemos más elementos no tenemos ni mes ni día entonces va a quedar 2014 0000 y en spec year en spec year ahí sí únicamente va a estar el año en específico specific year le damos ok normalmente esta información la identifica bien en el programa y bueno qué tenemos aquí tenemos una monografía si es un libro el título del libro es qué significa pensar desde américa latina hacia una racionalidad transmoderna y post occidental todo lo que está en itálicas es nuestro título vamos a seleccionarlo de esta manera sin el punto final por favor con los signos de interrogación sí pero sin el punto final hasta post occidental seleccionamos esa información y nos vamos a la segunda línea de etiquetas recordemos vamos a estar ahorita marcando únicamente dentro de la segunda línea de etiquetas vámonos hasta el final por favor hasta su lado derecho antes de que termine la línea de etiquetas van a encontrar una etiqueta que se llama source source es en inglés fuente bueno en español es fuente source con asterisco por favor y nos va a englobar el título con la etiqueta source el título de este libro es source Madrid se va a seleccionar Madrid es el país donde se publicó esta más bien es la ciudad de España donde se publicó esta monografía vamos a seleccionar ambas informaciones Madrid y España seleccionamos Madrid y España porque son parte de la misma organización política Madrid España la vamos a identificar en la segunda línea de etiquetas con la etiqueta Publock Publock únicamente Publock identifica la ubicación de la editorial Publock en la letra P en la segunda línea de etiquetas Publock y Madrid de España entonces va a quedar englobada dentro de la etiqueta Publock Ediciones es el nombre de la editorial que publica este libro al lado de Publock hay una etiqueta que se llama Pubname en la segunda línea de etiqueta seguimos ahí Pubname identifica la editorial Pubname se hace una hay una pregunta en el chat porque no se toman en cuenta los signos de puntuación como el punto dentro de la marcación no lo hace Nelson ok no se toman en cuenta porque no es parte del título si únicamente ese signo de puntuación está dividiendo una información de otra dentro de la etiqueta o más bien dentro de la referencia pero es recomendable que no se tomen los signos de puntuación como por ejemplo en la fecha que no se tome los paréntesis únicamente la fecha para que nos lo identifique bien por ejemplo en el autor Bautista Segalés está identificado como el apellido pero la coma se queda afuera y por ejemplo dentro del de la abreviatura de su nombre jj bueno j.j.j. si es parte del nombre porque está haciendo una abreviación ¿sí? Esa pudiera ser la explicación para esto espero que haya quedado satisfecho y bueno vamos a continuar entonces con la referencia 2 la referencia 2 empieza en Bordieu P R2 es la R2 vamos a seleccionar el autor Bordieu P con su punto nos vamos hasta el lado izquierdo de la segunda línea de etiquetas y recordemos vamos a marcarlo con autor con asterisco autors con asterisco en la segunda línea de etiquetas es casi es la tercera línea es la tercera etiqueta perdón en la segunda línea de etiquetas autors con asterisco lo dejamos como no definido y le damos ok nos va a marcar bordieu P con la etiqueta de API autor y cada uno de sus elementos bordieu como surname y P punto como first name ahora vamos con la fecha la fecha en este caso es 2011 únicamente marcamos 2011 seleccionamos 2011 y en la segunda línea de etiquetas nos vamos a la etiqueta date 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 ISO debe de aparecer como 2011 0000 spec year 2011 nada más y le damos ok cuestiones de sociología únicamente seleccionamos hasta antes del punto el título de este libro porque es un libro nos vamos hasta el lado derecho en la segunda línea de etiquetas es utilizamos la etiqueta de source con asterisco source en español fuente es la fuente principal el título de nuestra fuente fuente principal madrid españa seleccionamos ambos datos madrid españa y lo identificamos como publock publock en la letra p publock en la segunda línea de etiquetas por favor ismo sería el nombre de nuestra editorial pubname al lado de publock está la etiqueta pubname ismo como pubname y quedaría de esta manera ahora vamos con la referencia r3 de sousa santos b seleccionamos de sousa santos b punto y nos vamos hasta el lado izquierdo en la segunda línea de etiquetas recordemos está autors con asterisco autors con asterisco no definido el rol y le damos ok de sousa santos debe de quedar como surname y b punto como first name ahora marcamos el 2007 únicamente el número sin paréntesis 2007 y lo identificamos como date date en la segunda línea de etiquetas date date le damos en date y le damos ok porque identifica de manera correcta esta información 2007 000 2007 en spec year le damos ok la universidad en el siglo 21 hasta la universidad todo lo que está en itálicas es el título de este libro seleccionamos todo lo que está en itálicas excepto el punto final y buscamos la etiqueta source con asterisco hasta su lado derecho en la letra s source con asterisco en la segunda línea de etiquetas le damos ahí ahora aquí la paz bolivia seleccionamos ambos datos la paz bolivia y y lo identificamos como publock publock es el lugar en donde se publicó está este libro en particular la paz bolivia publock en la letra p en la segunda línea de etiquetas por favor le damos en publock la paz bolivia publock ahora aquí tenemos varias editoriales cides umsa al parecer son organismos que están vinculados entonces vamos a seleccionar cides umsa como pubname como la pubname uno pubname está en la segunda línea de etiquetas al lado de publock pubname asdi seleccionemos asdi como pubname y plural editores también como otra pubname entonces aquí tenemos tres casas editoriales que publicaron este libro cides umsa una asdi otra y plural editores otra pubname y debe de quedar de esta manera cada una dentro de sus de su etiqueta vamos a la referencia número 4 R4 por favor ducel e sería nuestro autor ducel e nos vamos hasta el lado izquierdo en la tercera etiqueta de nuestra segunda línea de etiquetas la segunda línea de etiquetas recordemos autors con asterisco autors con asterisco ducel e y debe de identificarnos de manera automática el apellido como surname ducel e punto f name first name ahora vamos a la fecha la fecha es 2005 sin paréntesis 2005 date date en la segunda línea de etiquetas si le damos ok ahora qué tipo de referencia es esta esta referencia no es un libro tal cual está publicado en wordpress que es una es una es una interfaz que nos ayuda a construir este o publicar páginas web entonces el título lo vamos a seguir manejando como source el título de este documento transmodernidad y multiculturalismo interpretación desde la filosofía de la liberación sería nuestra fuente el título de nuestra fuente principal lo marcamos como source con asterisco en la segunda línea de etiquetas casi hasta el final de su lado derecho está source con asterisco méxico sería el publock el lugar donde se publicó también las páginas web tienen lugares de publicación le damos en publock en la segunda línea de etiquetas publock y aquí vamos a identificar esta url como tal desde https hasta ducel diagonal sin tocar el corchete de la etiqueta de cierre de ref por favor seleccionamos toda la dirección web únicamente la dirección web y en la segunda línea de etiquetas casi hasta el final de su lado derecho está una etiqueta que se llama url antes de versión url esta etiqueta es para identificar las direcciones web dentro de las referencias y queda como url en color verde y dentro la dirección web aquí vamos bien solamente falta hacer algo recordemos de que el programa automáticamente nos asignó a todas las referencias como tipo book es decir como monografías aquí vamos a cambiarle el tipo de referencia nos vamos a la etiqueta madre de ref la que está en rosita antes del id r4 ponemos el cursor ahí recordemos que esto es para modificar los atributos de las etiquetas ponemos el cursor dentro de la palabra ref de nuestra referencia 4 y ahí le damos con lapicito nos debe de salir una ventana donde bueno en una casilla está el id el cual es correcto es la r4 y aquí en ref type es donde nosotros vamos a modificar esa información cómo vamos a identificar esta referencia como web page página web hay varios tipos de referencias aquí aquí en este caso quedaría como web page seleccionamos web page y le damos ok y automáticamente el programa ya nos cambió el tipo de referencia de book a web page es importante otorgarles de manera correcta el tipo de referencia porque esto también ayuda a crear este mediciones bibliométricas más específicas si ahora vamos con las 5 no se desanimen ya vamos a acabar son únicamente 10 referencias vamos a seleccionar enciclopedia jurídica también puede pasar que tengamos autores corporativos si en este caso este sería un autor corporativo si la enciclopedia jurídica la seleccionamos ese dato pero ahora en vez de utilizar el la etiqueta de autores con asterisco en la segunda línea de etiquetas hasta casi hasta su lado izquierdo ahora será la cuarta etiqueta de autores sin asterisco porque no vamos a identificar de manera automática estos datos ya que nos lo va a identificar si lo hacemos como un autor personal y este es un autor corporativo entonces vamos a marcarlo de manera manual le damos autor sin asterisco el rol bueno es no definido y vamos a seleccionar nuevamente otra vez enciclopedia jurídica dentro de autores porque esto lo vamos a marcar con la etiqueta que dice se autor dentro de las etiquetas que se desplegaron en la segunda línea está la etiqueta de se autor si le damos en se autor y hasta ahí quedó este nivel de marcación se autor engloba enciclopedia jurídica como autor corporativo ahora vamos a darle a la flechita que está al lado de hacia arriba porque nos tenemos que subir un nivel para regresar a la identificación de los elementos generales de las referencias entonces le damos la flechita hacia arriba regresamos a las etiquetas y aquí en esta ocasión esta referencia no tiene una fecha de publicación en específico no podemos marcarlo con la etiqueta de date porque no es una fecha tal cual únicamente seleccionamos la información que está dentro del paréntesis S diagonal F sin fecha y vamos a buscar una etiqueta que se llama more info more info en la segunda línea de etiquetas en la letra M antes de pages more info la etiqueta de more info es una etiqueta que nos va a ayudar a identificar la información digamos que una información en particular que queremos que se recupere pero que no existe una etiqueta en particular para su marcación si es como una etiqueta miscelánea o genérica para identificar información que nosotros queremos recuperar o que consideramos relevante pero que no tiene su propia etiqueta o su propio etiquetado si la información de sin fecha por lo menos se identifica con esa etiqueta more info por derecho propio por derecho propio es el título de al parecer un documento que está en una página web entonces por derecho propio vamos a marcarlo a identificarlo con la etiqueta source con asterisco nos vamos hasta el lado derecho dentro de la etiqueta más bien vamos a utilizar la etiqueta source con asterisco en la segunda línea de etiquetas recordemos que estamos ahí y seleccionamos únicamente la dirección web y la marcamos con la etiqueta url url en la segunda línea de etiquetas y listo debemos de cambiarle el tipo de referencia también a esta a este tipo de referencia por favor posicionamos el cursor dentro de la etiqueta principal red en la R5 la referencia 5 que esté parpadeando dentro de la de la etiqueta red y le damos lapicito para abrir nuevamente la ventana de edición de atributos y buscamos en rev type web page y le damos ok vamos a salvar por favor por cualquier cosa salvemos el documento con guardar no no queremos que se nos borre todo nuestro trabajo verdad porque a veces pasa que se traban los programas ya sabrán ustedes bueno entonces ahora aquí en la siguiente referencia es la R6 la referencia 6 bueno aquí tenemos ya dos autores ya no nada más tenemos un autor son dos autores personales vamos a seleccionar ambos autores por favor Moreno Durán A y Ramírez J punto y vamos a utilizar nuevamente la función la etiqueta de autors con asterisco en la segunda línea de etiquetas la tercera etiqueta autors con asterisco en rol no definimos un rol en específico le damos ok y automáticamente en esta ocasión nos identificó de manera correcta apellido nombre apellido nombre Moreno Durán surname A punto first name Ramírez surname J punto first name ambos autores cada uno de los autores tiene su propia etiqueta de P autor y ambos autores están englobados dentro de autors vamos a identificar la fecha de esta monografía al parecer es una monografía le damos en 2013 únicamente seleccionamos 2013 y en la segunda línea de etiquetas utilizamos date date identifica la fecha relacionada al contexto de publicación 2013 le damos ok Pierre Bourdieu proyección siglo 21 es el título lo marcamos con source con asterisco por favor en la segunda línea de etiquetas recordemos que estemos ahí Bogotá Colombia es el publock el lugar donde se publicó este libro le damos en la segunda línea de etiquetas buscamos publock en la letra p publock Bogotá Colombia ambos en la misma etiqueta porque Bogotá pertenece a la organización política de Colombia Instituto Latinoamericano de Altos Estudios es la editorial pubname pubname al lado de publock en la segunda línea de etiquetas y esta si es una monografía dejamos el tipo de referencia de RepType como book ya vamos en la 7 la 7 vamos a seleccionar Muñoz Barrera A como autor autors con asterisco recordemos hasta el lado izquierdo la tercera etiqueta dentro de la segunda línea de etiquetas autors con asterisco Muñoz Barrera a punto Muñoz Barrera surname a punto first name 2015 date date en la segunda línea de etiquetas date 2015 ok plan rectoral 2015 2019 es el título de este documento vamos a seleccionar esa información y la marcamos como source fuente con asterisco source con asterisco en la segunda línea de etiquetas recordemos está casi hasta el final source con asterisco universidad de cundinamarca es la institución que publicó este documento vamos a identificarla como pub name pub name en la segunda línea de etiquetas en la letra p pub name y seleccionamos finalmente la dirección web y la marcamos como url en la segunda línea de etiquetas casi hasta el final del lado derecho está url esta es una página web así que vamos a tener que hacer el proceso de cambio del tipo de referencia nos vamos hasta el lado izquierdo a la línea de iconitos también tenemos que posicionar el cursor dentro de la palabra ref recordemos para modificarla en ref type buscamos web page y le damos ok entonces queda que la referencia 7 también es una web page vamos a la referencia número 8 rodríguez magda ape e hidalgo capitán vamos a seleccionar ambos autores y los marcamos con autores con asterisco autores con asterisco recordemos en la segunda línea de etiquetas la tercera etiqueta autores con asterisco seleccionamos ambos autores y le damos ok rodríguez magda surname ap first name hidalgo surname capitán first name 2004 es nuestra fecha de publicación de esto que es un artículo dentro de una revista ahorita va a cambiar un poquito el proceso de identificación porque este ya es un artículo este no lo hemos visto hasta ahora 2004 por lo mientras lo identificamos como date date en la segunda línea de etiquetas más allá de la subsistencia bla 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 hasta transmodernidad seleccionamos esa información ya que este es el título de nuestro artículo y buscamos en la segunda línea de etiquetas en la letra a la etiqueta que dice art title art title después de autores art title art title identifica el nombre el título de un artículo art title revista de economía mundial sería el título de la fuente es decir el título de la revista seleccionamos revista de economía mundial y la marcamos y la marcamos como source en la segunda línea de etiquetas casi hasta el final del lado derecho está source con asterisco y aquí tenemos otro dato que es el número de este del fascículo de esta revista vamos a seleccionar vamos a seleccionar únicamente el número 41 sin la n 41 lo seleccionamos y en la letra i en la segunda línea de etiquetas en la parte donde está la letra i hay una etiqueta que dice issue number issue number el número de este fascículo issue number issueeno utilizamos esa etiqueta por favor y quedará marcada de esta forma issueeno 41 ahora aquí tenemos un rango de paginación seleccionamos ambos números 127 158 y lo vamos a marcar con la etiqueta de pages en la letra p en la segunda línea de etiquetas está pages pages al lado de more info identifica la paginación le damos ahí y terminamos con esta referencia como nosotros utilizamos la etiqueta de art title el programa automáticamente ya nos cambió el tipo de referencia de esta r8 a journal ya no es una ya no es un book es un journal que es un este una revista científica si ya casi terminamos vamos ahora a la referencia 9 que es un libro seleccionamos el autor ambos autores Stiglitz S y Greenwald M por favor nos vamos hasta el lado derecho de la segunda línea de etiquetas hasta el lado izquierdo perdón de la segunda línea de etiquetas autores con asterisco le damos en no definido y le damos ok Stiglitz como surname S first name Greenwald como surname M como first name si ahora identifiquemos la fecha 2015 con date en la segunda línea de etiquetas le damos ok como funciona el aprendizaje es el título de este libro vamos a seleccionarlo y nos vamos hasta el lado derecho en la segunda línea de etiquetas a la etiqueta source con asterisco Barranquilla Colombia bueno es parte de la misma región de la misma organización política Barranquilla Colombia seleccionamos ambos datos Barranquilla Colombia y le damos en PubLoc en la segunda línea de etiquetas en la letra P PubLoc Universidad del Norte es el PubName nombre de la editorial identifica la editora y listo PubName este se queda como book esta referencia porque es una monografía y continuamos a la última referencia la última referencia es la R10 Varela D y Thompson y Roch R vamos a seleccionar ambos autores a ver si nos lo identifica de manera automática de correctamente vámonos a la segunda línea de etiquetas a autors con asterisco por favor autors con asterisco no está definido el rol de estos autores entonces le damos ok y aquí nos identificó de manera incorrecta el segundo autor si ustedes se dan cuenta thompson surname y Roch lo tiene como first name cuando sería más bien ambos serían apellidos y el R lo identificó como surname vamos a tener que borrar esta etiqueta les voy a enseñar cómo borrar las etiquetas con la función automática vamos a posicionarnos en la etiqueta que abre de autors la que es morada autors posicionamos el cursor ahí y le damos a la etiqueta de botecito que está en la línea de iconos al lado del lapicito el bote le damos ahí y nos va a preguntar que si queremos borrar estamos seguros de borrar esta etiqueta autors le decimos que sí vamos a borrar toda la etiqueta y todo el marcado vamos a tener que identificarlos de manera manual así que necesito que aquí por favor me sigan muy bien vamos a seleccionar nuevamente ambos autores sí pero ahora en vez de identificarlos con la etiqueta de autors con asterisco vamos a identificarlos con autors sin asterisco la que está a su lado derecho autor sin asterisco en la segunda línea de etiquetas lo utilizamos le damos que no está definido el rol sí y varela coma de vamos a seleccionar ese autor nada más varela coma de punto y vamos a utilizar se derivaron unas cuantas subetiquetas de de etiqueta general de autors vamos a utilizar la que dice p autor con asterisco la primera subetiqueta en la segunda línea de etiquetas p autors con asterisco nos va a insertar la etiqueta p autor para este autor y varela como surname y first name de ahora vamos a identificar el segundo autor que es el que nos identificó mal de manera automática el programa no sabe cuáles son los apellidos y cuáles son los nombres es por eso que nosotros tiene que haber una intervención analítica en este punto entonces vamos a identificar Thompson y Roch r.com seleccionamos a ese autor pero ahora en vez de utilizar p autor con asterisco vamos a utilizar p autor sin asterisco en la segunda línea de etiquetas p autor sin asterisco y aquí no nos va a identificar de manera automática el apellido y el nombre eso lo tenemos que hacer de manera manual Thompson y Roch es el apellido seleccionamos ambos datos Thompson y Roch y nos desplegó otras subetiquetas dentro de p autor aquí vamos a buscar el que dice surname casi hasta el final del lado derecho así surname solito surname en la segunda línea de etiquetas antes de prefix surname surname es Thompson y Roch y seleccionamos r punto y le damos antes de surname está first name f name first name y de esta manera es como se marcan de manera manual los autores suele pasar que el programa luego no identifica automáticamente bien los autores y es necesario hacer esto entonces vamos a subirnos dos niveles para regresarnos a las etiquetas de referencia subimos un nivel al lado de sufix otro nivel al lado de et al subimos y ya estamos nuevamente en el marcado de etiquetas de referencia vamos a seleccionar el año 2005 como date date en la segunda línea de etiquetas date le damos ok learning analytics la narración del aprendizaje a través de los datos es el nombre de este libro vamos a seleccionar eso y le damos en source recordemos que está en el lado derecho en la segunda línea de etiquetas source barcelona españa seleccionamos ambos datos y los marcamos como public en la segunda línea de etiquetas en la letra p public editorial uok es el nombre de nuestra editorial como pub name y de esta manera terminamos ya la marcación de nuestra sección de referencias vamos a salvar el documento por favor y justo terminamos en el momento de de esta sesión con esta este con la marcación de las referencias ahora mañana vamos a continuar con la marcación del body si y vamos a ver por qué primero marcamos las referencias antes del body nos va a ser cruces automáticos con la citación de dentro de nuestro cuerpo del artículo entonces vamos a salvar por favor nos salimos con el monito recordemos en el en la línea de íconos está el monito y le damos guardar y salir y listo hasta aquí bueno vamos a concluir nuestra sesión del día de hoy compañeros muchas gracias por la paciencia y por su trabajo si tienen alguna duda este por favor comentenlo ahorita en este momento todavía tenemos unos minutitos creo que no hay dudas espero que eso sea una buena este noticia entonces este mañana vamos a continuar con la marcación del del body les agradezco este su asistencia a esta cuarta sesión del taller ya no vamos a la mitad son ocho días vamos al cuarto día lo han hecho muy bien muchas gracias por su participación y hasta mañana muchísimas gracias julio a todos éxitos que estén bien gracias buen día gracias nelson buen día chao gracias hasta luego chau chau chau